Hola, muy buenas desde IFA, Edifica, con el consorcio Passive House. Mi nombre es Andreu Maldonado, represento AIN Solutions. Nuestro papel dentro del consorcio es crear el edificio seguro, el edificio seguro contra la intrusión, y analizando con una metodología propia el edificio Passive House en diferentes capas. Entendemos la protección contra la intrusión en una defensa de profundidad, en la que lo importante no es invertir todo únicamente en electrónica o en mecánica, no es todo una puerta o una alarma, sino el mix, y que todos los elementos tengan una seguridad inteligente para frenar lo que a día de hoy es una gran innovación del ladrón y proteger a nuestras viviendas también en este sentido de la intrusión. ¡Gracias!